Ahí me tiene enamorao y me tiene flechao, una morena de mi tierra Ahí me tiene entusiasmao, su lindo caminao, moviendo su cadera Es una morena hermosa de las propias de mi tierra Tiene una mirada tierna y su sonrisa primorosa Su labio parece en rosa y tiene su cuerpo de reina Con su cabellera suelta tiene porte de una diosa Todos la miran, todos la ven, cuando el mar la baña Y el sol la broncea, a mi diosa humana, todos la desean Prisas marinas besan su piel, tiran de la playa Viendo la marea, cuando el mar la baña, el sol la broncea Profesores Roberto Borrero, Marisela Costa y Santiago Mosquera Firmen la educación Eduardo Vilaria y César Cochero, siempre en sintonía Profesores Roberto Villegas, hay que tener fe Ahí en noches de mi tierra, la luna y las estrellas Me acompaña en su ventana Ahí al son de mi guitarra, le pongo serenata Siempre en la madrugada Con besos de mi autoría, las estrellas me acompañan Llegó la hermosa mañana, también los rayos del sol Recostado en su ventana, yo le canto a mi adorada Besos que nacen del alma y de mi propia inspiración Todos la miran, todos la ven, cuando el mar la baña Y el sol la broncea, a mi diosa humana, todos la desean Risas marinas besan su piel, tiran en la playa Viendo la marea, cuando el mar la baña El sol la broncea Carlos Quelluri Flores, de la mano con la cultura Ian Arcia, el pequeñito de la familia Tira de la playa, viendo la marea Tira de la playa, viendo la marea Cuando el mar la baña, el sol la broncea Tira de la playa, viendo la marea A mi diosa humana, todos la desean Tira de la playa, viendo la marea Cuando el mar la baña, el sol la broncea A mi diosa humana...